El 29 de febrero del presente año del 2024 inició la construcción de la obra civil de lo que podría ser el cablebus o el teleférico de Uruapan. Se espera que este sistema cuente con seis estaciones y 47 torres para sostenerlo. Tendrá 8 kilómetros de longitud que se recorrerán en 27.13 minutos, ya que tendrá una velocidad de 21.6 kilómetros por hora aproximadamente. Esta obra se tiene previsto un costo de poco más de 3 mil millones de pesos. Pues ahí le va. Al día de hoy, 19 de julio, la obra no debe continuar. Por una suspensión provisional otorgada a un particular que solicitó un amparo por las afectaciones que está sufriendo por esta obra, la del cablebus en Uruapan. Nadie conoce el proyecto. Nadie lo conoce. El gobierno de Michoacán lo mantiene en secreto porque prevén construir torres en áreas verdes y también derribar árboles, afectando al medio ambiente. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda, está metida en tremendo lío. Porque la obra no cuenta con licencia de construcción que debe otorgar el Ayuntamiento de Uruapan y tampoco hay un estudio de impacto ambiental sumado a la luz de amparos que decenas de ciudadanos de Uruapan están promoviendo en contra de la construcción del cablebus. La obra se desarrolla de manera ilegal y está destinada a un retraso que puede ser muy, pero muy prolongado. Sin permiso de construcción, el cablebus de Uruapan.